¡Woo! Todo ha cambiado, todo es distinto La de su sacra no queda nada Todo ha cambiado, todo es distinto La de su sacra no queda nada Hay que esperar Deja que si no se enlamenta Hay que esperar Hay que esperar Deja que si no se enlamenta Hay que esperar ¡Ahhh no! ¡Ahhh no! ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué? 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 ¿Es bueno? K менé ¿Qué? 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 El campesino salió de la cárcel después de una larga condena con esperanza de que se perdido algún amigo lo recibiera y con tristeza y amargura esta noche lo han marginado y con tristeza y amargura con el otro la indiferencia todo ha cambiado, todo ha distrito, ya de Junta a Granado que da nada todo ha cambiado, todo ha distrito, ya de Junta a Granado que da nada ¡Ay qué pena! ¡Ay qué pena! El campesino se lamentaba ¡Ay qué pena! ¡Ay qué pena! El campesino se lamentaba ¡Vamos! ¡Aprendo a tarjetar! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!